¡Suscríbete al canal! No arde tu corazón, vernos será simpático, el ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. ¡Vámonos, borinqueños, vámonos ya! ¡Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad! La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico Libre! ¡Que viva! Gracias, compañeros. En nombre del Movimiento Niñegrón, estamos muy contentos de tenerlos aquí, a todas y todos. Y esta es muy especial tarde. Tenemos una actividad que desea envolverlos a todos y todas en un conversatorio próximamente. Pero antes que nada, queremos que los anfitriones de la casa, los que con mucho amor han organizado el espacio y los detalles, pues vengan al frente, Rafi y Mariluz, para unas breves palabras. Buenas tardes a todos. A nombre de la familia Ortiz Morales, queremos darle la bienvenida a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro hogar, es la palabra. No sé si tengo muy orgulloso que tengan aquí, los distinguidos amigos del Comité Niñegrón, los distinguidos invitados, el señor Oscar López, a nombre de mi esposa, Mariluz Morales, Adriana, Lorena, y Mariluz Morales, que está en Pensilvania, pero está con nosotros, no sé si está grabando. Nos sentimos bien orgullosos y bien enojados de que estén aquí con nosotros. Hay algunos que no los conozco bien, los conozco más después. Al compañero Oscar López Rivera, con su trayectoria, pues, es un invitado que nos sentimos orgullosos que esté aquí con nosotros. Gracias al Comité Niñegrón. Ha sido una semana de preparación. Quería decirles ese detalle. Sí, porque, no, para darle la ocasión, no, de que todo esté bien organizadito y bien lindo, ¿no? Porque estábamos padeciendo todavía los embates del huracán María y teníamos un seguro de cosas, ¿no? Nada, lo que resta, bienvenido. Bienvenidos a todos. Gracias a todos. Súper emocionada y contenta. Pues, algo que yo no podía creer, que decía, Oscar López aquí, ¿no? Tantos desvelos, tantas luchas, ¿verdad? Tantos, a veces, yo le diría hasta sufrimiento a veces, porque no llegaba ese momento de su libertad. Pero tenerlo aquí, pues, en verdad, que era de una satisfacción bien grande, parte de toda esa lucha que vivimos. Todos los que estamos aquí, bastante que caminamos, bastante que oramos, pedió fruto. Y aquí lo tenemos. Y no quiero que coja el mansor, venga, para acá. Y, nada, bienvenido, que disfrutemos el Señor de un día precioso, pese a los pronósticos de lluvia. Y, bienvenido, y aquí están nuestras casas abiertas para ustedes cuando quieran. Y, nada. Como bien dijo Mariluz, pues, compañeros y compañeras del movimiento, estuvieron en las palcartadas, las caminatas, orando y siempre esperando el momento. Que celebramos muchísimo. Me recuerda en Casa Roque. ¿Dónde está Roque? Lo pasamos brutal. Ahí lo celebramos increíblemente viendo por la televisión o por, ¿cómo se dice? Por los medios sociales, como todo el mundo celebraba en Puerto Rico. La gran noticia. Y, pues, aquí estamos. Vamos a seguir con una breve introducción por nuestro pintor nacional e internacional, militante de toda la vida, compañero, maestro, amigo y padre. Otoniel Morales. Otoniel Morales. Queridos amigos, buenas tardes a todos, compañeros. Verdaderamente, nunca pensé que yo iba a tener una oportunidad y un honor tan grande. Compañeros, los que tienen la edad mía son un poquito mayores. ¿Saben de esta lucha de los 70? Yo sé que Reyn empezó en los 60 y otra gente va aquí. Pero de los 60, 70, que ahí nos integramos nosotros. 80, 90 y 2000. Es mucho lo que hemos hecho. En todo ese tiempo, especialmente en los 80, al imperio le dimos. Le dimos aquí y le dimos allá. El imperio que nunca... Eso de que el imperio no nos hacía caso, eso es mentira. El imperio tiene un cuidado grandísimo con nosotros porque nos conoce. Porque sabe que esta lucha de independencia ha utilizado todos los medios, todos los medios, para lograr nuestra libertad. Y cuando digo todos los medios, desde el movimiento armado, desde la guerrilla, desde las elecciones, de todo. Y sabe que nosotros estamos dispuestos a utilizar cualquier evento para nuestra independencia. Un hombre, un hombre estaba luchando desde los 80. Desde los 80 estuvo en calabozo, estuvo castigado, estuvo subordinado a toda la represión, a toda la represión de este infame imperio. Pero él nunca flaqueó. Ese hombre miraba con la cara al sol todo tiempo. Ese hombre estuvo en los peores celdas. Este hombre estuvo, quizás, en los peores momentos que puede tener un recluso. Pero siempre, siempre, ese hombre estuvo de pie. Ese hombre nunca falló. Por eso cada vez que acá nosotros nos hablaban de Oscar, cuando nos decían, hay una marcha para Oscar. Este, este que está aquí, que está cojo. Dejo, decía, no. Yo voy a ir a esa marcha. Porque el hombre está luchando por la independencia, por mi ideal. Y yo no me voy a quedar en casa ese día. Yo voy a estar allí de la manera que sea. Y tuve, y al igual que yo, muchos también lo hicieron y lo hacíamos. Y todo el movimiento que se hacía para ayudar al compañero, todo ese movimiento había que respaldarlo. Este ser humano tan grande que ha dado Puerto Rico, este patriota tan grande que ha sido el que más cárcel ha recibido, ese hombre, ese hombre nos representó a todos, a todos los que hoy luchamos por la independencia. Y vamos a seguir luchando, porque él es la inspiración suprema de estos movimientos. Por eso los jóvenes del movimiento Ñisnegrón, nosotros los fundadores del movimiento Ñisnegrón, el pueblo en general, los compañeros de otras organizaciones que están aquí en esta tarde, todos reconocemos la valía de este ser humano. Humilde, porque el puertorriqueño es humilde, pero bravo. Bravo en la lucha, porque así es que hay que ser. Para mí es el honor más grande que tengo en mi vida poder presentarle a ustedes a Oscar López. Oscar pasa por acá, para que el pueblo les salude. Y conozcan, conozcan a este hombre. Este ser humano que ha dado su vida por la patria. Al igual que Alvizos, al igual que Medances. Al igual que don Juan Antonio Pobre. Que don Juan Mario Brás. Aquí tenemos a Oscar López. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar dejando de saber que en este corazón buricua Hay mucho, mucho amor y mucha gratitud Especialmente por el apoyo que me brindaron Durante los 35 años, 11 meses Dos semanas que estuve encarcelada Vivo profundamente agradecido por dos razones Porque ese apoyo que me brindaron Durante todos esos años me sintieron de fuente de energía y de esperanza Y también porque ilustra la grandeza que hay en el corazón buricua Una grandeza que se da en su amor por la justicia y la libertad Nosotros muchas veces no entendemos lo que es Lo que es y lo significativo que es la solidaridad Y cuando es una solidaridad que se mantiene firme Bueno, pues ahí definitivamente es cuando mejor apreciación tenemos Quiero comenzar explicando algo Yo entré en la lucha en 1967 Acababa de regresar de Vietnam Y un señor nacionalista de adhesivo que vivía en Chicago Nosotros éramos jóvenes y estábamos ahí hablando de independencia Pero no sabíamos mucho de independencia Este señor vino y nos dice Yo tengo unas grabaciones de los nacionalistas Si ustedes quieren venir conmigo Vengan y las escuchan Y fuimos, éramos como cuatro o cinco Llegamos a la casa Y estamos escuchando las grabaciones Y de momento, de momento aparece una voz Y es una mujer Y ella dice Yo vine a Washington No, no a matar a nadie Sino a dar mi vida por Puerto Rico Dos cosas El ritmo de su voz Era como la de una arma automática Era ta, 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 ta Y yo acababa de regresar de una guerra, ¿no? Y eso Esa voz me estaba picando fuerte en el corazón Pero cuando digo esas palabras Yo dije Bueno, por lo menos Por lo menos yo quiero hacer algo Por esa compañera, por esa mujer Esa mujer era la Lolita Lebrón Y desde ese momento en adelante Comenzamos Un grupo de puertorriqueños en Chicago A bregar con la excarcelación de los cinco héroes nacionales Estabamos buscando la libertad De Don Oscar Collazo López De Lolita Lebrón De Rafael Cáncer Miranda De Irving Flores Y de Andrés Figueroa Cordero Lamentablemente nos queda uno de esos cinco héroes nacionales Que es Rafael Cáncer Miranda Antenoche tuve la dicha de estar con él Este tremendo ser humano Hombre que me inspiró Hombre que me disipió De una fuente grande de esperanza y de inspiración Y un ejemplo digno de emular Poco a poco, poco a poco A medida que estaba en la lucha Fui envolviéndome más en el independentismo Envolviendo más en el independentismo Viajaba a Puerto Rico Me encontraba con compañeros y compañeras Y poco a poco, poco a poco Se llega un momento en que la lucha Por la independencia de Puerto Rico Se convierte en mi razón de ser Y algo que le dio sentido a mi vida Y un cambio drástico Comenzó a ocurrir en mi Y creo yo Que si Un puertorriqueño Ama esta patria Lo menos que puede hacer Es luchar por su independencia Descolonizar esta patria Y la descolonización de Puerto Rico Es factible Muchos Que Fueron los que verdaderamente Sembraron la semilla Nunca lograron ver la independencia Pero nunca perdieron la fe En que Puerto Rico Sería Una nación libre y soberana Entre Las personas que Más cerca Estuvieron De Del lado mío Y que Nunca Logró ver la independencia De Puerto Rico Pero que si nos inspiró A que siguiéramos Luchando Dando todo lo que podíamos dar Fue don Juan Antonio Correger Murió en 1912 85 Una Una noticia dolorosa Pero Creo yo Que Él siempre 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 Se mantuvo Fuerte En ocasiones Decía Que lo único Que un puertorriqueño O una puertorriqueña Necesitaba Era un ojo Bueno Y un brazo bueno Que era todo lo que se necesitaba Para Independizar a Puerto Rico Para descolonizar a Puerto Rico Y es interesante Puerto Rico Sufría la amenaza Y las condiciones Que se sufre Que se sufre hoy día En Puerto Rico Enfermeras Ingenieros Gente que verdaderamente Eran El recurso humano Que necesitamos Fueron forzados A emigrar Y Ir A dar servicio Dentro de Las entrañas Del monstruo Lo perdemos O Espero yo Que no lo perdamos Pero Existe esa posibilidad La La Lo que Ha pasado Lo que ha pasado Con la economía De Puerto Rico Está bien relacionado Con algo que se llama Privatización Y poco a poco Poco a poco A Puerto Rico Lo han ido privatizando Y lo que se privatiza Ya no es nuestro Porque Otro O otra Es El dueño O la dueña De eso que Está privatizado Privatización Podemos mirar La privatización De Acueductos Y alcantarillados Que el pueblo de Puerto Rico Terminó Con una pérdida De 500 millones De dólares 500 millones De dólares Puede servir Para un sistema De educación Mucho mayor Que el que tenemos Miramos A la telefónica Que pasa Con la telefónica Un desempleo Un desempleo Porque muchos Puerto Riqueños Y muchas Puerto Riqueñas Perdieron su trabajo Podemos Ver la privatización De los hospitales Donde Cuando Vino Irma Y cuando Vino María Vemos La deficiencia De ese sistema Un sistema Privatizado Cuantos doctores Salieron De Puerto Rico La privatización Se puede dar De esta manera Y voy a usar Y voy a usar el ejemplo De los doctores Y las enfermeras Los doctores Si había dos doctores Con 10 pacientes Cada uno Con la privatización Uno de esos doctores Perdió la plaza Y se quedó Y se quedó uno Con 20 pacientes Ahora Tiene una carga Grandísima El servicio Es peor Las condiciones Son peor La infraestructura Va cayendo Va en decadencia Cuando Cuando María Llega Vemos a puertorriqueños Salir de puertorriqueños Enfermos Pero también Una cantidad Grande de puertorriqueños Y puertorriqueñas Que perdieron su vida Y que todavía Quizás no sabemos Cuántos de ellos La perdieron Por negligencia O por esa infraestructura Caída Que teníamos Y eso es privatización Tenemos Un aeropuerto Privatizado Y allí de nuevo Podemos ver El desempleo De puertorriqueños El reemplazo De esos puertorriqueños Por personas de afuera Pero también Podemos ver La privatización De los peajes Y yo los otros días Entré a Moscoso Por equivocación 3.25 Para entrar Y 3.25 En menos de una milla Gaste 6.50 6 dólares 50 centavos Para usar el Moscoso Porque ni entre Un puertorriqueño Una puertorriqueña Tiene que estar pagando Dinero Por algo Que es de Puerto Rico Que se Que se Hizo Y se construyó Con el sudor El sudor y la plata Del pueblo puertorriqueño Entonces Después de eso Podemos Podemos Seguir mirando Lo que es la privatización Y el daño Que le ha hecho Puerto Rico Porque Si miramos bien Con mucho cuidado La privatización La privatización En Puerto Rico Ha sido Igualito Que la pobreza Es igual Pobreza Viene Es el subproducto De esa privatización Entonces Esa es una amenaza Grandísima Especialmente ahora Porque Porque Si el año pasado En agosto del año pasado Cerraron 157 escuelas Y el gobernadorcito Ya dijo Que quería 300 escuelas Más cerradas Y la secretaria La señora Esta Ella está diciendo Que son 700 escuelas Así que Imaginémonos nosotros Menos 700 escuelas Bueno Ella ya va Por más de mil Escuelas cerradas Ella está diciendo Que 7 mil maestros Van a perder Sus plazas Son 7 mil más Desempleados Esa es La privatización Esa es la privatización Y tenemos también A energía Si Si privatizan Si privatizan Energía Si la privatizan No solamente Es la cuestión De electricidad Sino Es cuestión De agua También Porque automáticamente Se apoderan Del agua En Puerto Rico Uno de los recursos Naturales Más importantes En el mundo Es el agua En Puerto Rico Tiene bastante agua Muchos puertorriqueños No saben La cantidad de agua Que hay bajo En el subsuelo Puertorriqueño En el mundo entero El agua El agua Se está convirtiendo En un gran negocio Aquello que la tiene El que diga El que diga Que Puerto Rico Que Puerto Rico No puede ser Una nación Libre y soberana Yo le voy a A dar Algo Un panorama Un Puerto Rico Un puerto rico Libre y soberano Nos daría De 9 a 12 millas De agua marina Atlántico Caribe En esas En esas 9 millas O 12 millas Deberían ser 12 Nosotros podemos Podemos Usarla Como una fuente De energía renovable Podemos desarrollar Una industria pesquera Que en Puerto Rico En Puerto Rico Había muchos 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 pescadores Que hoy día Ya no existen Casi no se ven Podemos Podemos Desarrollar Toda la industria De pescadores Cooperativa De cualquier forma Pero que sean Efectivos Podemos usarla Podemos usarla Para ecoturismo Y podemos usarla Hasta para Sembrar algas Pero con esas Cosas Con esas Cuatro cosas Podríamos Podríamos levantar Parte de la economía De Puerto Rico E ir creando Ese mercado interno Que necesitamos Si miramos El sol Puerto Rico Tiene mucho Mucho sol Pues ese sol Con ese sol Seríamos Autosuficiente De energía Renovable No tendríamos Que estar Comprando petróleo Ni carbón No tendríamos Cenizas Ni tendríamos El medio ambiente Este entorno Nuestro Estos sitios preciosos Que son amenazados Constantemente No los tendríamos Porque no van a ser Nuestros tampoco Y Tenemos Tenemos El recurso Humano Que es el más Importante Así que Si tenemos El recurso Humano Si tenemos Recursos Suficientes Para ser Autosuficiente Entonces Podemos ser Una nación Libre Y soberana Nos incumbe A todos Y a todas El que diga Que ama La patria Es una cuestión Bien sencilla Y yo hablo De amor No vengo A hablar De ninguna Otra cosa Si amamos La patria Entonces Sería bien Fácil Dedicarnos A esa lucha Para descolonizar La patria Y es una lucha De amor Hacer aquí Lo que se tiene Que hacer Y lo podemos Hacer No necesitamos No necesitamos Lo que necesitamos Un compromiso De todo De todo Y toda Persona Puertorriqueño Puertorriqueña Que ame la patria Además de eso Dentro de Estados Unidos Esos 5 millones De puertorriqueños Que están Están Fuera de Puerto Rico Esos 5 millones De puertorriqueños Y puertorriqueñas La mayoría De ellos Siguen amando A Puerto Rico Muchas personas Hablan De De que El puertorriqueño Que se va No a Puerto Rico Y en Puerto Rico Se dice Que los independentistas Odiamos A los americanos Y Definitivamente Definitivamente Que es imposible Que un puertorriqueño Como yo Que tiene Por lo menos 3 generaciones De mi familia Que ha nacido En Estados Unidos Pero que todavía Ama a Puerto Rico Algunos de ellos Todavía hablan español Algunos de ellos Vienen a Puerto Rico Y disfrutan de Puerto Rico Pero Han vivido Toda su vida Dentro de Estados Unidos Entonces ¿Cómo yo voy a odiar A mi propia familia? Familia Que ama a Puerto Rico Así que Entre los puertorriqueños Que estamos aquí Y los puertorriqueños Que están en la diáspora Podemos Podemos Independizar A Puerto Rico Podemos hacer De Puerto Rico La nación Que tiene el potencial De ser Puede ser Puede ser Un jardín Edénico Transformarlo En ese jardín Edénico Que tiene el potencial De ser Para el disfrute De nuestro pueblo Para elevar La dignidad De nuestro pueblo Y Para el mundo entero Que puede venir aquí Y disfrutar De ese jardín Edénico Así que Con eso en mente Lo voy a dejar Y con mucho amor Para todos y para todas Pero Digo esto Puerto Rico Puerto Rico puede ser Una nación libre Y soberana Y solo tenemos Que luchar Para hacerlo Así que Te viva Puerto Rico Libre Y hasta la victoria Siempre Wow Inspiración De verdad Inspiración Enfoque Y trabajo Ahora pues Como dijimos Aspiramos Que esto se convierta En un conversatorio Ya Oscar Habló Sobre Sobre Los temas Que Pretendríamos Tocar En La tarde De hoy Que están Aquí plasmados Dentro del Del Pantelito Que compartimos Esta mañana Vamos a abrir El espacio Para Hablar Sobre estas Propuestas Sobre estos temas Hablamos De La importancia De colonización Y todas Las alternativas Que tenemos Para Ser una nación Libre Soberana Y queremos Que todos Todos los que puedan Y todas las personas Participen Los jóvenes Primordialmente También se abre el espacio Te paso el micrófono Nuevamente ¿Cómo ¿Cómo Quiere Proceder Con Preguntas Y Comentarios ¿Cómo te guste Si quieres Comenzar Tú Con La propuesta Resumir ¿Cómo te guste? Bueno Vamos Para 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 mí Sería Mucho más fácil Si Nos mantenemos Dentro De las Preguntas Que están Aquí Y todas Las cosas Que se Puedan Añadir Pero Abrir Todo A una cuestión De que podamos Ir discutiendo Y dialogando Porque De lo que se trata Es dialogar Y escuchar Y ver Hacia dónde Vamos Juntos Y La posible Ruta Que podamos Tomar Así que Creo yo Que lo Más significativo Sería Si nosotros Tenemos Preguntas O Tenemos Nuestros Propios Comentarios Yo creo Que serían Lo mejor Para Que haya Participación De todas Y todos ¿Ok? Tengo una Pregunta Bueno En el Panfleto Que En el Panfleto Que Tenemos Que El Fuego En el Resumen De los Temas Que Usted Quería Traer Está El Expoderamiento De las Comunidades Que Me Interesaría Que Habáramos Un poquito De eso Que Si puede Abundar Para Mí Para mí Es bien Importante El Trabajo Comunitario Porque Es Como Una Como Una Célula Es como Algo Que Se Da Y Es donde Más Armonía Podemos Lograr Donde Más Trabajo Podemos Lograr Puerto Rico Puerto Rico Una de las Cosas Tristes Es que La mayoría De las Comunidades Que están Marginadas Y la mayoría De las Comunidades Donde está La mayor Parte de la Pobreza Han sido Ignoradas Tanto Por aquellos Que controlan Y aquellos Que administran La colonia Como Por el Independentismo Muchos Independentistas No Nos sentimos Cómodos No nos sentimos Especialmente En el área Metropolitana Donde más Vemos eso Que si hay Un cacerío No nos metemos Al cacerío Que si hay Algo En las Comunidades Más Marginadas No nos Metemos Y esas Comunidades Son Las que Verdaderamente Muchas veces Le dan El apoyo A aquellos Que administran La colonia Sea PPD O sea PNP Pero son Las personas Que le dan Su apoyo A esas A esas Personas Creyendo Creyendo Que Pueden Representar Sus intereses Sabemos Bien Sabemos Bien Históricamente Que en Puerto Rico Desde 1898 No ha Habido Ningún Ningún Partido Político Que represente Los intereses De este Pueblo Desde que Desde que El gobierno Estadolidense Llegó aquí Y ocupó Militarmente A Puerto Rico No Ha habido Un solo Gobierno Que verdaderamente Represente Los intereses De los Puerto Riqueños Los intereses Que siempre Han representado Han sido Los de Wall Street Y los de Washington Pero no Los de este Pueblo Entonces Es bien Importante En esta Cuestión De comunidades Pobres Imaginadas En esta Cuestión De comunidades Que son Que están Mejores La idea De que En esas comunidades Donde está La fuerza Del pueblo Porque es El trabajador Y la trabajadora Puerto Riqueña La que verdaderamente Echa Puerto Rico Para adelante Son los maestros Son Son Las personas Que verdaderamente Día tras día Día tras día Se tiran A trabajar Y a luchar Esas comunidades Que están Amenazadas Por ejemplo Si Si trancan Esas 700 escuelas Y ya Vamos por Más de mil Escuelas Y 7 mil Maestros Que pierden Su trabajo Eso es una Pérdida grande Necesitamos Necesitamos Pérear Con Con Ese trabajador Y esa trabajadora Y yo creo Que dentro De las comunidades Dentro de las comunidades Es donde está La fuerza Para Levantar Ir levantando Al pueblo Puerto Riqueño Creo también Que en el trabajo Comunitario Tiene que ser Un trabajo Comunitario Para radicalizar La comunidad No Hay En Puerto Rico Hay un estilo De organización Que es Se llama Organizaciones comunitarias Y le extienden Le dan ayuda A las personas Le dan ayuda A las personas Le dan ayuda A las personas Pero esas personas No se activan A luchar Por los problemas Que hay Y nosotros Necesitamos Luchar Por los problemas Trascender Esos problemas Encontrar Solución A esos problemas A medida que vamos A encontrar Solución A esos problemas Vamos experimentando Eso que se llama Empoderamiento Porque sabemos Que podemos Y en ese Podemos Es que está La descolonización De Puerto Rico Así que De la cuestión De comunidad Y el trabajo Comunitario Es absolutamente Necesario Que se haga Y yo espero Que Bueno Está abierto Esa pregunta Y ese Comentario Así que vamos Si alguien más Quiere añadirle algo Por favor de hacerlo Acá Tenemos compañero Y luego Hablando Si Ojal Hablaba yo con Otto Antes de empezar La actividad Que yo Cuando estaba En la escuela Le tenía un miedo Tan grande A los maestros Que yo No me le acercaba Pues Estudié Y superé eso Y Ese Comentario Que hago Es porque Me siento Sumamente Impactado Por tu presencia No por Las Veces Que tuvimos Que marchar Porque eso No es importante Es por los Treinta y pico De años Que pasaste En la Mamboja Más terrible De Que nos gobierna A nosotros Y por Cómo Sabiste Cómo Te vemos Cómo Está No tienes Que decir Que ama A este País Que nos ama A nosotros Como fue Porque lo Representa Y lo vemos Patentemente En este momento Hoy Así que quiero Hacer eso Para que sepa Que Tengo una Pregunta Porque Fuiste Organizador En Chicago Y Me ha Inpartado Que aquí No hay nada En este En este documento En el movimiento Niin Negrón No tiene nada Sobre La El recurso Que tenemos Allá De los puertos Lo que pueden hacer Los puertos Dijeños Por esta lucha Que nosotros Llevamos acá Que este movimiento Lo representa Con El esfuerzo Y el sacrificio Que hizo El hermano Por ahí Niin Negrón Que por aquí Creo que Embocó A la Guardia Nacional Y que tuvo La valentía De prestar También cárcel No tanto como la tuya Pero tuvo Pregunta ¿Cómo Esa diáspora Que tú que has estado Allá Puedes de verdad Ayudarnos Porque nosotros Acá estamos Demasiados Encantados Y quizás Tú tienes Más 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 Experiencia Bueno Bueno La diáspora puertorriqueña Si hay Si hay Si hay Dentro de Estados Unidos Una etnia Que verdaderamente Sienta a su pueblo Es la nuestra Podemos verlo Principalmente Con la crisis Que causó María Cómo Las comunidades Puertorriqueñas Han respondido A la necesidad De este pueblo Y Para mí Para mí fue algo Bien 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 Como Memorable Ver Cómo En Chicago El trabajo Que se Se hizo Y se continúa Haciendo Yo estaba en Filadelfia Yo estaba en Filadelfia Cuando María Yo llegué El 17 De septiembre A Filadelfia Participé En tres diferentes Actividades Y entonces Tuve que ir A Morgers University El día 20 Y por la noche Cuando regresé A Filadelfia Habían cancelado El suelo Entonces empezamos A ver la televisión Y a ver lo que estaba Pasando en Puerto Rico Ninguno de ustedes Ninguno de ustedes Estaba viendo eso Sin embargo Nosotros lo estábamos Viendo Ese mismo día Cuando cancelaron Mi vuelo Me pidieron Que regresara A Chicago Y estuve Estuve 10 días En Chicago Trabajando Con el grupo Que está allí De Una Una organización Que verdaderamente Ha hecho un trabajo Pero bien 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 Significativo Ese trabajo Lo estaba encabezando El congresista Luis Gutiérrez Y una de las cosas Bien interesantes Era que Habían comprado Cosas Para traer Para acá Y No había un avión Y Luis fue Al alcalde Sábado El alcalde judío Y el día sábado Ellos no parean Con nada Sin embargo Tuvo que escuchar A Luis Y Luis le pide Un avión Y Él llama Al Al CEO Al jefe De United Porque Él había hecho Un grave error Con un Con un Asiático Un doctor Que lo Habían mal Tratado En el avión Entonces Automáticamente Dijo Que él Prestaba El avión Y Ese avión Se llenó Se traba A Puerto Rico Pero no se le entregó A FEMA Ni se le entregó A la A la Estructura Que está Este Que maneja José John Entonces Entonces Se llegó Al coliseo Donde estaba A Yulín Y de ahí Se comenzó A hacer La distribución A la A la Misma Vez A la Misma Vez Había 300 Personas Casi Todas Enfermas En el Aeropuerto Y ese Avión Se llevó A esas 300 Personas A Chicago Sin ningún Costo Y en Chicago Y en Chicago Ya había Una Infraestructura Creada Para Abregar Con Todas Las Personas Que Llegaran Enfermos Así que Automáticamente Inmediatamente Se comenzó A prestar Atención Médica A los Puerto Riqueños Que llegaron Ese día A Chicago Así que fue Algo Bastante Bastante Positivo Y eso No ha Terminado Porque De Chicago De Chicago Nada más Se le ha Entregado Alguna ayuda A 25 Municipios En Puerto Rico A 25 Diferentes Municipios Y hemos Estado Bregando Y esta Comunidad Lo bonito Es que Donde Quiera Donde Quiera Desde Minnesota Desde El oeste De California Desde el este Y desde el sur Han venido Brigadas Médicas Han venido Mucha gente Mucha gente Interesada En el caso De Puerto Rico En En Mariana En Humacao Hubo una Una reunión Y allí había gente Puertorriqueño Varios puertorriqueños De Estados Unidos Que estaban haciendo Trabajo Para ayudar A Darles seguimiento A lo que se necesitaba Hacer De ese momento En adelante Porque esto Evoluciona Y cambia Y hay cosas Que no se No se están haciendo Hay cosas que no se están haciendo Pero yo estoy seguro Que podemos contar Con la ayuda De los puertorriqueños Dentro de Estados Unidos Gracias Orlando También Pregunta ¿Quieren levantarse? Ganar en el micrófono Para que todos puedan escuchar Como está Lloviendo O ¿Tiene la voz? Vamos a hacer una prueba A ver si se oye ¿Verdad? Si se oye la prueba Pues entonces No nos hace falta El micrófono Lo menos Algunos A mi parece Que el primer punto Para mi Es muy importante Porque el primer punto Nos habla de un reto Que tenemos Los retos que tenemos A mi me parece Que nosotros Tenemos un reto De Yo digo De Cientos de años O de años Que es el reto Que nos dejó El grito de la Que nos dejaron Los nacionalistas Que nos dejó Los compañeros De Chicago Que nos dejaron Todos los movimientos En lucha Que es la unidad Del independentismo Ese reto Tenemos que nosotros Superarlo Y trabajarlo Que ese reto Nos permita A nosotros Construir Un movimiento Que sea capaz De ir cambiando La rueda A favor De la independencia En todo lo que Se menciona aquí En todo lo que Se menciona aquí Nosotros tenemos Que trabajar Con patriotismo Con ese patriotismo De 36 años O casi 36 años Del compañero Hacia lograr Ese reto De la unidad La unidad Que nos permita Una carpa Como dicen Los compañeros grandes Donde podamos Trabajar todos nosotros La cuestión comunitaria Dentro del marco De lo que dice El compañero No es Ir a ayudar Sino Ir a educar Por la independencia Y por la lucha Esa carpa Nos permita Trabajar En infraestructuras Económicas Que nos demuestren A nosotros Que nosotros Podemos Y al pueblo Puerto Rico Que nosotros Podemos desarrollar Nuestra nación Sin la presencia De ella En todos y cada uno De estos artículos Que ponen los compañeros En estos puntos Lo que necesitamos Es la unidad Pero no es una unidad De imposición Tiene que ser Unidad de respeto Una unidad Que dentro del marco De lo que he vivido Desde estos siglos Que he estado viviendo Hay diferentes formas Psicológicas De ver la lucha O construir Nuestra sociedad Del futuro Y dentro de ese marco De respeto Tenemos que trabajar Todos nosotros Yo Ustedes saben Que yo soy machetero Que fui Cacerado por machetero Y que creo En el socialismo Pero yo entiendo Que los procesos Se van a dar Dentro del marco De lo que ha de los pueblos No dentro de la imposición De líneas Y tenemos que entonces Empezar a trabajar Ese reto Que es el reto Más importante Que tenemos El reto Que nos dejaron Los reales El reto Que nos dejaron Los nacionalistas El reto Que nos dejó Filiberto El reto Que nos dejó Los compañeros Del PSP De todo Esos retos Tenemos que empezar A trabajarlos Con verdadero sentido Patriota y que respeto En cada uno de nosotros En cada una De las formas de uno La unidad En términos generales Es sin duda La herramienta básica Para poder lograr Los objetivos Que tienen nombre Se llama independencia Hace mucho Que las personas Obviaron ese nombre Y el objetivo Se quedó en un limbo Eso nos lleva A nosotros Tantos años De deslucha Pero el compañero Oscar Está hablando De trabajo comunitario Está hablando De otra De otras formas No nuevas Pero mejoradas El trabajo comunitario Hace diez años No era el mismo Trabajo comunitario Que se hace ahora No es el mismo Contenido politizado Del trabajo comunitario De lo que eran Los procesos De trabajo comunitario Anteriores Estamos hablando De que queremos No introducirnos A la comunidad Sino que hacer Que la comunidad Se organice Que la organización De la comunidad Se convierta En la política Que lleva Al objetivo Hablas de Que la realidad Sociopolítica Está ligada Enteramente A la descolonización Es la primera vez Que escucho a alguien Que lo diga Los demás Siempre Lo obvian Bien pocas organizaciones Bien pocos individuos Lo dicen La descolonización Es el proceso Que hemos dejado Atrás El trabajo comunitario Es el empoderamiento Para la descolonización Eso es lo que estoy Entendiendo Le toca a Oscar Decir si Me equivoco O no Pero Encuentro interesante Que Hay algo aquí Que es sobre Las cuestiones De lo económico Todo el mundo Habla de la Sustentabilidad Alimentaria Todo el mundo Habla de las Nuevas Formas Energéticas Sostenibles Y Libres Fuera de lo que son Las componentes Del capitalismo Pero Todas estas cosas Están controladas Por el capitalismo Pero no decimos Cómo Obtenerlas Oscar Cómo Obtenemos Las facilidades De lograr Una mínima Emancipación Económica Basada En un mundo Como el que tenemos Ahora Que todavía No es Interferencia Uno de los Fallos Grandes En Puerto Rico Como colonia Es Que Puerto Rico Nunca ha podido Y no se le ha Permitido Desarrollar Un mercado Interno Esto no tiene que ver Nada con capitalismo Tiene que ver Cómo Las naciones Se desarrollan Cada centavo Cada centavo Podemos ir Donde quiera Pero podemos Estar bien Seguros Que casi Cada centavo Que está Aquí en Puerto Rico Va a parar En un banco Estadounidense Compramos Llevamos La tarjetita Y automáticamente Ya a la una De la mañana Hay una transferencia Y ese dinero No se queda En Puerto Rico Históricamente Históricamente Podemos ver Lo que han hecho Podemos ver A Corco Cuando construyeron A Corco Y todas Todas las promesas 40.000 trabajos Que iban a producir La grandeza Que habían traído A Puerto Rico Y lo que vemos Es una secuestra En chatarra Podemos ver Podemos ver La industria Farmacéutica En Puerto Rico Que nos contamina Y nos hace daño Todo ese dinero No se queda En Puerto Rico Nada de eso Si compramos En Walmart Si compramos En Costco Compramos Donde sea Pagamos Pagamos Y ese dinero Va fuera de Puerto Rico Las farmacias Que haría aquí En Puerto Rico Yo En Pepino Cuando entro Me duele ver Algo Que a mí me encantaba Ver Que eran las farmacias Que había en Pepino Uno se sentía mal Y iba al farmacéutico Y al farmacéutico Le daba algo Y ya Esas farmacias Se desaparecieron Porque Walgreens Y CBS Controlan ese mercado Eso es parte De ser colonia Como nosotros Desarrollamos Como nosotros Encontramos soluciones Pues Las encontramos Trabajando Trabajando Y creando Somos seres Creadores Somos El ser humano El ser humano Es un ser creativo Y los puertorriqueños Y las puertorriqueñas Somos Hombres y mujeres Creativos Y creativas Somos Podemos ver Si miramos El arte En Puerto Rico Podemos ver Muchísima Muchísima Arte En Puerto Rico Porque somos creativos Si miramos Ciencias Ciencias Porque Mientras Mientras haya un mantengo Mientras las personas Piensen que tienen que depender De unos cupones O de algo Que verdaderamente No vamos a echar para adelante La cuestión La cuestión es Usar nuestra creatividad Porque somos seres creativos Usarla Para echar para adelante No nos debe de caber La menor duda De que podemos Le voy a dar un ejemplo De 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 prisión Y Como Como Se pueden crear cosas Que no Que no existen Dentro de las prisiones Hay un mercado negro Y Ese mercado negro Lo controlan los presos Ellos van Se van a Donde haya Si hay un Si hay un almacén Los que trabajan allí Uno o dos de ellos Van a salir con algo Y lo van a vender Pero Ese mercado Ese mercado negro Ese mercado negro Es interesante Cómo ellos lo desarrollan Cómo se paga Cómo se Cómo se hace La transferencia De un producto Por Por Ese canjeo Que se da Este Y es Algo bien Es algo bien dinámico Y algo bien interesante Lo vemos En las prisiones Pero también Vemos Que Muchas veces Con eso Se ayuda Se ayuda Al preso Que no tiene nada Porque hay presos Que no reciben Una carta Que no reciben Un sello Que no tienen Dos o tres Todas Para hacer Una llamada Telefónica Y alguien Viene Y le ayuda Y ya Automáticamente Pues hay Una ayuda Mutua Que se da Y eso Es parte De un ejemplo Como nosotros Podemos ir Ayudando Creando cosas La 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 Economía De un país No es fácil Para levantar Pero Mucha gente En Puerto Rico En Puerto Rico Que yo me crié Y yo salí de Puerto Rico A los 14 años de edad Se nos decía En la escuela Constantemente Que Puerto Rico Era demasiado De pequeño Para ser independiente Se nos decía Que si Se Perforaba La 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 Cualquier Área Donde había Algún recurso Natural Que se hundía Puerto Rico Porque era tan pequeño Todo era La pequeñez De Puerto Rico Y esa era La escuela La escuela De Puerto Rico Era el sistema De educación Y le voy a hacer Un cuento Para que ustedes Entiendan bien Quizás O tengan una mejor Apreciación De lo que es La adoctrinación Yo llegué A Chicago A los 14 años De edad No hablaba No hablaba Inglés Y poco a poco Un día Una maestra Le pidió A todos los estudiantes Que identificaran A su héroe Y que dijeran Por qué Esa persona Era su héroe Y cuando llegó El turno mío Yo dije El héroe mío Era Jorge Washington Porque nunca Nunca Dijo una mentira Esa cancioncita Esa cancioncita Me la cantaron A mí Todos los días En el primer grado Cualquier puertorriqueño Que estudie En escuelas rurales Sabe bien Que eso es cierto Que eso se nos decía Bueno pues El héroe mío Creciendo Era Jorge Washington Porque Claro Nunca había dicho Una mentira Cuando salí del salón Cuando salí del salón Había un estudiante judío Que hablaba español Que había crecido en Argentina Y me paro Y me dice Oye Oscar Pero que Que tontería Que Dios Esa que tú dijiste Tú no sabes Que Jorge Washington Era esclavista Era esclavista Era racista Cómo va a ser Y mentiroso Más que nada Mentiroso Así que Cómo tú vas a decir Que ese hombre Puede ser tu héroe Porque nunca dijo Una mentira Y me aborcioné Un poquito Pero aprendí algo Aprendí algo Y cuando se aprende algo Bueno por lo menos Me abrió Me abrió los ojos Para por lo menos Ir a leer un poquito Y ver quién De antes Era Jorge Washington Y poco a poco Aprendí Quién era Jorge Washington Esas cosas son importantes Porque Esa cuestión De adoctrinamiento Esa cuestión De adoctrinación Que será en Puerto Rico Que todavía será En Puerto Rico Es Es Bien 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 Malévola Es bien Bien Nefasta Y creo yo Que tenemos Parte de nuestra Lucha es Trascender Toda esa Mentalidad Colonizada Que tenemos Porque la tenemos Que trascender Pero Se puede hacer Muchas cosas Se puede Se puede Se puede Se puede Yo creo Que lo que El compañero Orlando Si 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 Se puede Poner a un lado Y hasta Celebrar Las diferencias Porque No hay Cosa Como seres Humanos Que somos Idénticos Y quizás Necesitamos Pensar Cada cual Pensar Fuera del cajón Pensar Por sí Mismo O por sí Misma Y Ver Que lleguemos A un acuerdo A ciertos Acuerdos Buscar lo mejor Que se pueda Buscar Respetándonos Respetando Las ideologías Celebrar Las diferencias No tenemos Que estar Peleándonos Porque Uno Uno dice Bueno Yo soy Marxista Y yo Al otro Es Maoista Y el otro No, no Vamos Por lo menos Asentando Y creo yo Que lo que puede Traer la unidad Es si nosotros Amamos esta patria Y Buscar Buscar Esa razón De ser En el amor En el amor Yo creo que es Importante Egipo Todo el Lo En el amor Que lo